Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Hoy quiero referirme a dos políticos, un hombre y una mujer, que con motivo de la Navidad se han constituido en una buena noticia para los que somos creyentes. No estoy diciendo que sean seres humanos perfectos y que estén listos para la canonización. Tampoco estoy diciendo que todas sus decisiones o todas sus palabras sean moralmente irreprochables. Simplemente quiero referirme a la valentía y claridad con que este hombre y esta mujer en sus respectivos países han dicho abiertamente cuál es el motivo de la Navidad, es decir, nuestro Señor Jesucristo, su encarnación y su nacimiento. El hombre al que quiero referirme es el actual presidente Donald Trump y la mujer a la que quiero referirme es Isabel Díaz Ayuso. El primero, ya lo sabemos, presidente actualmente de los Estados Unidos de América y ella, Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid en España desde el año 2019. Trump pertenece al Partido Republicano en Estados Unidos y Ayuso pertenece al Partido Popular en España. Y lo que hay que destacar en ambos casos es que se han atrevido, fíjate el lenguaje que debo utilizar, se han atrevido, siendo políticos de oficio y por consiguiente personas que han de responder por el bien común de sociedades que son plurales y pluralistas, se han atrevido este hombre y esta mujer a mencionar específicamente a nuestro Señor Jesucristo como el motivo principal, la razón de la alegría, aquello que nos congrega, aquello que nos da esperanza y nos da descanso y nos da una razón para mirar al futuro con ojos nuevos. Creo que esto hay que destacarlo porque la tendencia general de nuestros políticos, seamos sinceros, es la de aguar, diluir el término Navidad, evitándolo incluso, por ejemplo, hablar de fiestas de fin de año o las festividades, en inglés los Holidays, y a veces se utiliza como justificación que, así como nosotros los cristianos, tenemos este motivo centralísimo de alegría que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también los judíos tienen una fiesta religiosa más o menos por estas mismas fechas. Entonces, algunos políticos para tratar de pasar por pluralistas y por neutros delante de la variedad religiosa, entonces simplemente dicen felices fiestas. Ese era el estilo, por ejemplo, de un Barack Obama, y ese ha sido el estilo de muchos gobernantes nuestros en muchos sitios, como quien dice que cada quien encuentre un motivo para alegrarse, felices fiestas y ya está. Pero resulta que Isabel Ayuso, por ejemplo, ha hecho un verdadero mensaje que se volvió viral en redes, que se ha repartido ampliamente también a través de WhatsApp, y que habla específicamente de Jesucristo, y del mensaje que Cristo trae para nuestro tiempo. No se trata de hacer simplemente sermones, no se trata de que los políticos reemplacen la tarea que nosotros, los sacerdotes, y otros creyentes debemos hacer. No, ellos no están tratando de reemplazarnos. Están tratando de mostrar que en la vida cristiana hay auténticos valores que tienen un significado para el conjunto de la sociedad, y sobre todo están mostrando que nadie tiene por qué esconder sus creencias cuando ellas precisamente están sumando, están aportando para el bien común de la sociedad. No es perfecta la señora Ayuso, no es perfecto el señor Trump, pero indudablemente nos están dando un ejemplo. Esperemos en Dios que esta valentía, que esta capacidad de coherencia en la fe alcance a muchos más de nuestros representantes, a muchos más de nuestros políticos, porque esas voces claras que proclaman la grandeza y la santidad de Jesucristo, cuánta falta hacen en nuestro tiempo. Bien por ellos. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.